La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a San Josef School. Isabela tiene cinco años. Isabela, vamos a trabajar números, ¿está bien? Esta vez, hoy en Mamá Experta, vamos a trabajar números. Que esta actividad sirve perfecto para la casa, Isabela, pero también la pueden hacer las teachers. Vas a ver qué fácil. Vamos a tener tarjetas así, con cantidades. Tarjetas con cantidades, de esta forma. Y el niño tiene que marcar la cantidad con una prensa de ropa. ¿Estás lista, Isabela? Yo voy a seguir explicando acá. Ahí está el primero, que es un sol. Entonces, el niño tiene tres números y debe colocar la prensa de ropa en el número. Y se lo puedes enseñar a aquella cámara, para que lo vean. ¿Ves? Muy bien, Isabela. ¿Por qué me encanta, y siempre digo, me encanta trabajar con estas prensitas de ropa? Vamos con el siguiente. Porque además el niño trabaja movimiento de pinza y lo va colocando. Usted pone acá tres números, porque estamos trabajando números y cantidades. Entonces, vamos poniendo la prensa de ropa en el número que corresponde. Excelente actividad para trabajar en la casa, excelente actividad para trabajar en la escuela. Pri, ¿cómo hago yo para hacer esto en la casa? Miren, tan sencillo como una cartulina, hacer hasta tres caritas felices o pegar tres bolitas. Y ponemos tres números a la par, para que el niño vaya poniendo la cantidad con el número. O sea, hacemos números, numerales, trabajamos un poco lo que es contar. Importante este detalle. Vean que aquí yo tengo cuatro aviones. Seguimos con las medidas, Isabela. Cuatro aviones. Es ponerlos en orden. Un, dos, tres, cuatro. Tengamos el cuidado de no poner los cuatro aviones ahí todos desordenados. Para que el niño cuente de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así como está contando Isabela. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Sucede a menudo que el niño viene y hace. Uno, dos, tres. Si usted lo ve haciendo eso, y esto se lo digo principalmente a las docentes. Entonces, redirija al niño y le dice, uno, dos, bajo aquí, tres y cuatro. Para hacer el movimiento de izquierda a derecha, que es el que se necesita en el momento que iniciamos el proceso de lectoescritura. Tres, cuatro, cinco. Muy bien, Isabela. Estamos listos. Muy sencillo y a trabajarlo en casa o a trabajarlo en la escuela. Si usted es docente. Y nosotros volvemos a ver a la cámara y decimos, chao. San Josef School presentó la sección Mamá Experta.